Y es que durante la celebración de los premios Billboard 2023 se dio un curioso encuentro entre dos celebridades. Se trata de París y Peso Pluma, quienes cruzaron unas cuantas palabras durante el evento que se llevó a cabo. Y es que tal y como se puede observar que actualmente la famosa heredera fue quien se acercó al cantante de corridos tumbados para saludarlo y pedirle una fotito misma que compartió en su cuenta de X. Y es que antes de este encuentro, durante una entrevista en la alfombra roja, la modelo y empresaria de 42 años declaró que le gustaría colaborar con el intérprete de Ella Baila Sola e incluso lo llenó de halagos. Entre los cuales destacó que le parece un artista increíble. Sí, él es increíble. Ahorita estoy haciendo un disco, así que voy a incluir algo de música latina. Esta noche estoy pensando a quién incluir en el álbum. Hay mucha gente talentosa. Peso Pluma es increíble. Peso Pluma arrasó en los premios Billboard de este año ganando un total de 80 estatuillas, incluyendo al artista del año debut y compositor del año. Y aunque el encuentro fue muy breve, los usuarios de redes les encantó que estas dos personalidades tuvieran un pequeño momento juntos y dejaron numerosos comentarios al respecto. Qué perrillo ese Pluma. Primero Messi y ahora ella. Qué humilde atiende a todos sus fans. Estos fueron algunos de los comentarios que se puede leer en redes sociales. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.